Satisfecha por los anuncios efectuados en Melipilla por la Presidenta de la República, se mostró la diputada de la zona, Denise Pascal, tras participar en la ceremonia de inauguración de las nuevas dependencias de carabineros en la zona. La alegría como melipillana de poder ver nuestro cuartel, la comisaría ya terminada, pero además el anuncio de la prefectura ya con letrero y todo, donde van a llegar nuevas notaciones a final de año. Junto con eso poder escuchar que ya el hospital es una seguridad, como ha dicho la Presidenta, y seguir avanzando con el MetroTren. Así también, Denise Pascal valoró el esfuerzo que se hace para lograr una mejor seguridad en la zona, donde la participación de vecinos y sus autoridades policiales es de la esencia, destacó la legisladora. Los planes que han planteado también el trabajo con la comunidad, nos va a llevar a que avancemos en la seguridad ciudadana, que es un sentido que tenemos todos acá en nuestra provincia, en nuestras comunas. Así que yo creo que esta ceremonia nos ha mostrado el esfuerzo colectivo que hicimos durante mucho tiempo de golpear las puertas para no solamente tener este cuartel, sino tener una prefectura costa en nuestra zona que va a permitir tener mayor dotación y integrar a Curacaví, María Pinto y Mayarauco como parte de esta comisaría y de esa manera trabajar en conjunto toda la provincia que nos va a permitir mejorar la seguridad tanto en la ciudad como en la parte rural.